¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos justo donde lo dejamos después de haber conseguido a Larry y a Lauri. ¿Y por qué quiero hacer este vídeo? Porque Supercell se ha canteado demasiado ya y se ha descubierto cuál es el objetivo que tienen. Básicamente, como ya sabéis, últimamente sacan brawlers con acceso anticipado. Básicamente, esto consiste en que sacan un brawler que cuesta dinero. Es decir, en este caso, Larry Lauri ha valido 17,99€, pero el anterior fue Kit que valió 33€. O sea, una auténtica locura, una barbaridad. ¿Qué es lo que hacen con ello? Bueno, hacen que la gente gaste más dinero en el juego. Obviamente, aparte de que han sacado también el Brawl Stars Plus. Hasta aquí, ok. Todos sabemos que Supercell al final es una empresa y las empresas pues tienen que ganar dinero porque si no cerrarían y no habría juegos. Tendríamos que saber también, ya sabéis que a Supercell lo compraron, lo compró una empresa china llamada Tencent, ¿hasta qué punto esta empresa le exige beneficios a Supercell? Y por eso están utilizando estas políticas, digamos, tan... no confiscatorias, pero sí mucho más agresivas desde un punto de vista de la monetización. Están haciendo cosas en Clash Royale en Brawl Stars que hasta ahora no se habían hecho para generar mucho más dinero. Vale, lo podemos entender, mientras sean lógicas. Este Brawler al final va a salir en 7 días, con lo cual, si no lo compras, no pasa nada. O no pasaría, porque la realidad es que sí que pasa. ¿Por qué pasa? Porque los Brawlers que están sacando en acceso anticipado están saliendo rotísimos. Es decir, que están increíblemente OP. Absurdamente OP. ¿Y cuál es el problema de esto? Que después de que estén OP durante unos días, cuando salen para todo el mundo, dejan de estarlo, porque los nerfean muy fuertemente. Entonces, la gente se gasta 17 euros, sube estos Brawlers a mil copas, a mil doscientas, a lo que haga falta, porque están muy por encima del resto de Brawlers, y a no ser que te hayas gastado 18 euros en comprarlo, pues estás fuorísima. Es que mirad eso, ¿eh? 3.500 a la Macy, con 8 cajas, con ulti, literalmente no puedo hacer nada. Tengo mi Lauri buscando cosas. La diferencia es tan absurda, tan absurda, tan absurda, entre un Brawler de los que salen con acceso anticipado a cualquier otro Brawler, que directamente no debería ni estar permitido. Os lo dije en el vídeo de ayer, pero es una realidad. A Kit, ¿vale? A Kit la sacaron con bugs y la dejaron toda la semana con bugs. Hasta que después, parece que la nerfearon muchísimo, pero en realidad, la mayoría de las cosas que le hicieron a Kit fue arreglar bugs. O sea, ¿habéis visto el abuso de partida? Y no es en plan, no, es que lo tienes al 10 y estás en copas bajas. No lo tengo al 10. Es un Brawler que tengo ahora mismo en fuerza 8, que no es ninguna locura, que no estamos volviéndonos locos ni nada por el estilo. O sea, lantearos cosas, vamos a abrir esto todo, porque sí que necesito oro. ¿El potencial de este bicho cuál es? Te da igual. ¿Shawdown? ¿Atrapajemas? ¿Browlball? ¿Noqueo? La diferencia es tan grande entre este Brawler, ahora mismo, día de hoy, y el resto de Brawler, que no debería estar ni siquiera permitido jugar con él. Vais a ver el abuso en una partida de 3... O sea, en Shawdown es un abuso ya, pero excesivamente grande. Pero en una partida de 3 contra 3. Destrucción, además, que es de matar gente. Para que os planteéis cosas, ¿eh? Este fan es como que quiere venir a por nosotros, ¿sabes? En plan de... Vale. Pues toma. Enjoy. Me llamo Larry y tengo un amigo que se llama Lauri. Si no te mata uno, te mata el otro. Así, facilito. Primera bajita, del Tito. Segunda. Venga, toma, tengo eso. ¿Te vale? Hola. Te vale. Me parece bien que te sirva. Dos bajitas, del Tito. Bueno, ni siquiera es que sean mías. O sea, es el personaje que está tan roto que gana solo, ¿sabes? Si aquí es que está muerto. O sea, si es que está muerto. Si esquiva, le meto a Lauri y ya está. Ha esquivado bien, ¿eh? Ha esquivado bien. Ha esquivado bien. Le va a salvar que han salido justo la... La Charlie y el Fang. Porque si no estaba muerta. Ahora tengo que matarla porque he dicho que estaba muerta. O sea, no sé... O sea, Mandy deja de correr por todo el mapa, por favor. Porque te quiero matar. Estás muerta. Te he dicho que estabas muerta hace un rato. No me has hecho caso. Vamos a meter aquí la ulti. Vamos a meter aquí un básico. Otro básico. Si es que no pueden hacer nada, chicos. Me da esta pena, ¿eh? Por encima dejas el básico en el suelo y vuelve a explotar. O sea, no tienes ni que acertarlo. Es en plan, lo pones ahí y si él vuelve a lanzar por ahí, le da. ¿Sabes? Es como... Pues vale. Viene, pum. Y vuelve a explotar. ¿Qué nos hemos hecho? ¿Un 7-0? ¿Un 6-0? ¿O una cosa así? No sé. Ni siquiera tengo que matar yo. Si mata mi ulti. O sea... ¿Alguien me puede explicar qué sentido tiene esto? 6-0, 41.000 de daño. Comparar, por favor, este daño con el daño del resto de gente. Que mi bonnet se ha hecho 15.000 de daño con 3-0. Que está muy bien. Pero es que no tiene sentido. No pueden... La gente quiere jugar conmigo. Yo también querría, la verdad. Pero es que no tiene ni siquiera sentido. O sea, no pueden comparar. No pueden permitir esto. O sea, Supercell no puede dejar que un Brawler salga así. En mi opinión. Es muy guay, muy divertido. Si lo puedes comprar. Si no lo puedes comprar y tienes que jugar contra él y comértelo en todas las partidas. Es que es una partida que sabes que te toca y pierdes. ¿Te toca este bicho en Showdown? O me puedes tener como a mí, ¿no? Que antes, pues yo que sé, en el otro vídeo me saltó una kit encima. Con 6 cajas. Con la ulti, ¿sabes? Vale, te puedes morir. O sea, te puede pasar eso y literalmente te mueres. Una vez de cada 200. Y ya está. ¿Me entendéis? O sea, no... No busquéis otro tema. O sea, aparte es que pego... Si hago esto, me acerco, ¿no? Me acerco mucho además, ¿eh? Es que está muy broke en esto. Aquí meto esto. Yo creo que se habrá ido para acá, ¿no? No sé. Y aun por encima me curo con el gadget. Por si fuera poco, ¿sabes? No estoy roto ya ni nada. Mi gadget está matando a todo el mundo, ¿eh? O sea, mi gadget, mi ulti. Mi ulti se ha puesto ahí. Mira, me lo matan. Y ciclo otra. Es que el problema de esto es que ciclo ultis al cooldown. Es decir, yo tiene una ulti, me la matan. ¿Sabes? Y ya tengo otra. Es que voy a hacer más daño que la partida anterior, me parece. Porque tiene un hang que tiene más vida, entonces me va a dar margen a hacer más daño todavía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad y qué absurdez tan grande! 4-0, 41.000 de daño. Los otros han hecho 3.000 de daño. Eh, pero está todo bien, ¿eh? No hemos notado nada raro. No aquí hay nada que esté roto. A esto Supercell le parece literalmente normal. ¿Lo nerfearán? Sí. ¡Oh! Nos llevamos al aspecto de la Colette. De dibujos. Tengo que conseguir el de Rico todavía, pero bueno. Creo que tenemos margen para el de Rico. De todas formas, me gustaría intentar jugar. Intentar, porque no sé si va a ser posible. Vamos a ir a Brawl Ball para que lo veáis. Con Larry Laurie en Liga Estelar. No creo que te lo dejen jugar. O sea, podríamos subir literalmente a Maestro mañana, ¿eh? O sea, me pongo a jugar solo Larry Laurie en Liga Estelar y yo creo que llego a Maestro. Plan, literal. Me pongo a jugar. Pin, pan, pin, pan, pin, pan. Nadie lo nota y... Dos días estoy Maestro. Mira, mira, mira... Ciclos de ulti al cooldown, ¿eh? Está muerto. Está muerto. Ya está. Vamos a salir con cabeza porque tienen un Miko y un Dug. Tienen bastante vida. Me gusta que tengan bastante vida. Vale, empezamos. Ultis al cooldown. Uno muerto. Otro muerto. Esto es gol ya. Patilito. Buscamos el trishot. Nah. Tengo ulti cargada, así que no voy a buscar nada. Iba a buscar... No meter la 1 y cargar ulti, pero ya la tenía cargada. Ulti al cooldown. Curo un poquito a mi ulti también. Ahí estamos. Venga. Otra ulti al cooldown. Al cooldown me refiero que antes de que se gaste ya tengo otra. ¿Sabes? Cooldown en los videojuegos es CD. Madre mía. Y ha saltado al otro, ¿sabes? Y aquí ni siquiera es que la tenga que gastar porque... Me viene a pegar a mí como si mi ulti no pegase. Mi ulti pega igualmente. O sea, no lo manejo yo, pero pega igual. El otro ha revivido, lo cual no está mal. Estoy muerto. ¿Para que metan gol, eh? ¿Se han tirado con todo y mi equipo ha muerto? No. Está ahí el mico fallando algún basiquillo, pero bien. Hay que tirar básicos aquí porque... Metemos la ulti y ya está. No quiero matarlo. Tampoco quería que le pasaran el balón, la verdad. Sí que bien jugado por su parte. Porque se ha tirado la ulti y se ha metido dentro. Pero bueno, tampoco era plan de dejarlo ahí... Que hiciera lo que quisiera, ¿no? Vale, tiramos esto al balón. Este revive, cuidado. Otra ulti. Perfecto. La ulti defiende lo que haga falta. Uf, Mr. P. Ya estamos perdidos. En cuanto vi que Mr. P pillaba el balón, era en plan, mira. Ya estamos perdidos. Porque era bien malardo. 8-2-74. 1542 de daño. O sea, ya sé que soy consciente de que hemos perdido la partida. Porque bueno, al final no puedes matar a todo el mundo. Te falta daño. Quieras que no. Parece absurdo, pero matar a un mico y a un dug es difícil. Cuando tu equipo mata al dug con ulti y revive es más difícil aún. Pero te falta daño para matarlos antes de que metan gol. No porque te falte daño. Hemos hecho 70... O sea, el daño está mal. O sea, el daño del bicho este está mal. Primero la ulti se tiene que cargar más lento. O sea, eso es lo primero de todo. Porque ahora mismo no tiene sentido. O sea, pero se tiene que cargar mucho más lento. Mira ahora, eh. Uf, era bonito, eh. Era muy bonito ese gol, la verdad. Ese, ese. Ese lo he hecho yo. Pero a mí... A mí me quedaba bonito porque estaban los tres. Y... No he cuadrado por un pelo de culo. Madre mía. Esquivamos el salto de la bonnet con ese play. Y ya está. ¿Me la pasas? La meto, eh. Si me la pasas, la meto. Vale, a lo mejor no la meto. ¡Pero la meto ahora! Torrotísimo, loco. Tranquilo. Tengo a Lauria ahí reventando. Buscamos el trishot. ¡Oh! No había que esperar a que saliesen, si no, no tenía gracia. Nada, nada. Es otro rollo, chicos. Es otro rollo. Es que fijaros que la Evelyn ha jugado muy bien. Ha hecho un 4-0-12.000 de daño. Nosotros 36.000. Y la partida ni siquiera ha durado. Por eso os digo que Supercell está siguiendo una estrategia que a mí personalmente no me está gustando. No sé qué opináis vosotros. No sé si creéis que esto sea así o no. Yo creo que es evidente. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. Por eso quería hacer este vídeo y comentar la estrategia nueva que están haciendo. Y el por qué creo que puede ser. Y nada, yo como siempre, chicos, seré sincero con todo y con todo lo que vaya viniendo. Así que un día más. Espero que os haya gustado. Si es así, un buen like se agradece. Os quiero, os adoro, os compro un loro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!